Siguiente grupo del escenario principal, increíbles, maravillosos, brutales, sin flames, una pasada, os lo recomiendo, caña. Desde ese lado, todas las personas que están esperando por las viejas de jugar, todas las personas en el frente, y todas las personas que están ahí comprando sándwiches. Nosotros creamos magia hoy, amigos, juntos. Quiero ver que ustedes salen la mierda. Quiero ver que a la gente sepa, a la gente sepa, a la gente sepa. This is only for the way. Come on. Jump, 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 jump. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh. Yeah. I can't tolerate your sadness. Cause it's me that's you're drowning. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video